Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, Son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, Me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, Son tus besos, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, Mi locura, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Oh 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 Gracias.